No, no, no. ¿No sabes quién soy? ¿Nadie te ha contado nada de tu abuela? Hey, Andy. Quiero ir con mi papá. Te voy a meter en un internado. ¿En lo que te vas a Canadá? A ti ya te gustan las mujeres, ¿verdad? Sí. Tienes que aprender a defender. Te voy a enseñar. Defíndete, vamos. ¿Me das un beso? ¿Tú sabes cómo castigar a los malos? ¿Qué piensas? ¿Cosas? Quiero que estés contento. ¡Gracias!